Saludos, viernes 17 de octubre comenzamos nuestro informativo universitario hablando de salud. El próximo 13 de noviembre se celebra el Día de las Universidades Saludables Valencianas y hoy se han reunido los responsables en la Universitat Politècnica de València. Promocionar la dieta mediterránea será el objetivo del primer día de las universidades saludables que celebrarán las universidades públicas valencianas el próximo 13 de noviembre. Será la primera acción conjunta de esta red a la que recientemente se ha incorporado la Universitat Politècnica de València. Precisamente la UPV ha acogido una reunión para preparar la cita a la que han asistido todas las universidades públicas valencianas. La de Alicante tiene una experiencia de casi tres años como universidad saludable. El ámbito de la actividad física relacionado con la alimentación saludable, de ocio y tiempo libre, de espacios cardioprotegidos, de la identificación de determinadas acciones que permitan el poder desarrollar luego actividades tendentes a incorporar esos hábitos y conductas en las comunidades universitarias. Para conseguir que la UPV sea una universidad saludable son muchos los sectores que están implicados. Desde el servicio de deportes al departamento de tecnología de alimentos, el Centro de Salud y Servicios de Prevención o la Unidad de Medio Ambiente. El 13 de noviembre, entre todos, harán del Ágora de la Politécnica de Valencia un espacio para el fomento de la salud. Por un lado va a venir un cocinero que durante un periodo va a cocinar un menú saludable. Vamos a tener una carpa con una serie de equipos que te permita medir niveles de colesterol, etcétera, de las empresas que trabajan en el sector cardiovascular. Va a haber una presentación también de la cátedra que se firmó el otro día de la cátedra de cardiovascular. Además, vamos a intentar, y hoy es uno de los objetivos de la reunión, generar una dieta para que ese día en todas las restauraciones de las cinco universidades se oferte esa dieta saludable. La Xarxa Valenciana de Universitats Públicas Saludables tiene el objetivo de convertir a la universidad en el motor de la promoción de la salud en la Comunitat Valenciana. Numerosos estudiantes de la UPV han podido experimentar la sensación real de pilotar como un auténtico profesional de Fórmula 1. Ha sido gracias a la plataforma móvil de simuladores profesionales de Motorhome Santander Universidades que ha visitado la Politécnica. Acelerador a fondo y sensaciones de piloto de Fórmula 1. El Campeonato Virtual de Velocidad Motorhome Santander Universidades ha llegado por primera vez a la Universitat Politècnica de València. Los alumnos han competido como auténticos profesionales. Este simulador alberga cinco puestos de carrera. Los alumnos, bueno, miembros de la comunidad universitaria van compitiendo entre sí. Hay un campeonato por universidad y el mejor de cada universidad además competirá en una final. Tecnología punta y un circuito diseñado de manera exclusiva para el campeonato se han aliado para ofrecer a los pilotos una experiencia muy real. Te hacía sentir como si realmente estuvieras compitiendo en todo el movimiento y no sé, me ha parecido una experiencia bastante buena y sobre todo realista. Una buena simulación de un poco de Fórmula 1 y nada, pasarlo bien. Poco a poco vas cogiendo sensaciones y vas mejorando. La persona vencedora en la UPV tendrá que medirse con los ganadores del resto de universidades participantes. La final se celebrará en la ciudad Grupo Santander en el municipio madrileño de Boadilla del Monte y el premio es toda una sorpresa. La Escuela de Arquitectura acoge VIPS 70, una exposición en la que se revisa una selección de edificios de viviendas singulares de Valencia de la década de los 70. La muestra está comisariada por el colectivo CREACCIÓ y puede visitarse hasta el 30 de octubre. Además, se realizan visitas guiadas los martes de todo este mes. La exposición pretende ser casi un punto y seguid en un proceso que llevamos estos dos años, en donde hemos estado investigando una serie de viviendas, de colectivas sobre todo de Valencia, centradas en la década del 70. porque básicamente es un patrimonio que tiene la ciudad de Valencia, que no ha estado explorado y prácticamente no publicado y que nos parecía prou importante poderlo estudiar, conocerlo y poderlo mostrar a los alumnos. Cada una de ellas tiene unas características por las que las hemos triado. Por ejemplo, la COIA está triada porque va a ser una cooperativa muy importante de comunistas que tenía como una historia de caire político muy fuerte. El Espai Verde es casi un monument que todo el mundo conoce pero parece casi como aquel elemento que aparece al final en la rotonda de Barcelona que nadie sabe qué es exactamente y nos parecía importante desvelarlo. Antes de despedirnos os recordamos que la UPV se suma a la campaña Pobreza Cero e invita a toda la comunidad universitaria a participar en la manifestación que se celebra mañana y que lleva por lema contra la riqueza que empobrece exigimos justicia social. La manifestación saldrá del parterre a las 6 de la tarde. Nada más, gracias por acompañarnos un día más en Informativo UPV y en UPV Radio y Televisión. Les dejamos ahora, como siempre, con nuestra agenda universitaria. Que pasen un feliz fin de semana. Volvemos el lunes. Adiós. Este fin de semana se celebra el UPV Open 2014, un campeonato internacional oficial del cubo de Rubik regido por las normas de la World Cube Association. Se competirá en diversas categorías como 2x2, Rubik's Cube o 4x4. Se puede participar bajo inscripción. ¿Te gusta correr? Pues ya tienes un nuevo reto. La Midya Marató y 10K Ciudad de Gandía. Con motivo del 20 aniversario de la carrera y del Campus de Gandía, se ha creado una inscripción especial para la comunidad universitaria en la prueba 10K, que computará como trofeo 20 aniversario Campus de Gandía. La carrera se celebra el 2 de noviembre y el plazo de inscripción finaliza el 20 de octubre. La exposición La Blanca, una década de patrimonio para el desarrollo, da a conocer el trabajo realizado en un asentamiento maya-guatemalteco desde el año 2004 por arqueólogos, arquitectos, historiadores del arte, restauradores, ingenieros y químicos de las Universidades de Valencia, Politécnica de Valencia y San Carlos de Guatemala. La podemos ver en la Escuela de Arquitectura hasta hoy. La Escuela de Arquitectura